Salmo 38, por favor, versículo 3, dice el salmista, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mi, ahora versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, versículo 10, mi corazón está engajado, me ha dejado mi vigor y aun la luz de mis ojos me falta ya, versículo 17, pero yo estoy a punto de morir, otra traducción dice de caer y mi dolor está delante de mi continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me constrinstaré por mi pecado, versículo 21, no me desampares oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme oh Señor mi Salvador, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios, vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche, nos humillamos dentro de ti y reconocemos Señor que solamente tu voz puede hablar en esta hora, reconociendo que ir yo no es nada y nadie, es solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu nombre, atamos toda fuerza contraria, todo el poder de satanismo, todo el poder de brujería, de chesería, de vudú, de magia negra, en el nombre de Cristo Jesús, toda obra de satanismo, lo atamos en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo declaramos que están derrotadas en esta hora y solamente tu palabra habla en este momento, te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Podés sentar queridos hermanos por favor, gracias. La Biblia dice bien claro, tu pecado te va a encontrar, sea hoy o sea mañana, tu pecado te va a encontrar. No es increíble que ni fama, ni dinero, ni alcohol, ni sexo, ni viajar, trae lo que es la satisfacción al corazón del hombre. Robert Williams, el año pasado el autor ese que vivía allá en California, multimillonario, viviendo en las mansiones, con carros caros, tomó su cinto y se ahorcó. ¿No es increíble que el corazón humano busca algo del cual no puede encontrar afuera de Dios? Los Rolling Stones, Mick Jagger cantaban a más de 40 años atrás, I can't get no satisfaction, I can't get no satisfaction. Y todavía Mick Jagger de los Rolling Stones, y ahí es abuelo él y sigue cantando, I can't get no satisfaction, no puedo encontrar satisfacción. Es que fuera de Cristo no hay satisfacción. El gran filósofo Blaise Pascal dijo, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. No puede ser completo con absolutamente nada, solamente con la presencia de Dios. Cuando Dios creó en el hombre, Dios lo creó perfecto. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Y esa maldición pasó a todo el género humano. Pero Dios no dejó al hombre bajo maldición. Él hizo un plan, y que Él enviaría al Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para salvar a aquellos que ponen su fe en su salvación y en su sacrificio expiatorio en la cruz. Es posible que usted esté aquí sin Cristo esta noche. Es posible que usted esté aquí en desobediencia. ¿Qué es pecado? Algunos han dicho que pecado es errar el blanco. Pero pecado es pecar contra la ley moral de Dios. La ley escritural de Dios, que es su palabra. Pecar es ir en contra de la ley espiritual que Él ha estipulado en su palabra. Las leyes de la física dicen, si usted sube arriba de un edificio y usted se echa de ahí para abajo, usted se va a reventar, usted va a morir. Usted podrá decir, yo no creo en las leyes de la física. No interesa si usted cree o no. Sube arriba de un edificio y echa para abajo, usted va a descubrir si las leyes de la física existen o no. Las leyes espirituales es igual. Los ateos dicen, yo no creo en Dios. Eso no hace a Dios ninguna diferencia. Ellos van a comparecer delante del juicio de Dios. El ateo dice, yo no creo en Dios. Los que se mofan de la palabra de Dios dicen, no creemos en la palabra de Dios. Eso a Dios no le importa. Yo no puedo entender que los ateos que no creen en Dios, que aquellos que critican la palabra de Dios, pasan una vida entera combatiendo a Dios, hablando contra Dios, hablando contra el Evangelio y contra su palabra. ¿Por qué ellos pasan una vida entera combatiendo a Dios y hablando contra Dios? Si ellos creen que no existe, si tú crees que no existe algo, ¿por qué usted pasa la vida entera combatiendo entonces? Si usted cree que no existe, no hay necesidad de usted combater algo. Ellos combaten porque ellos saben que algún día estarán delante del trono del gran Dios Todopoderoso, el juicio del gran trono blanco y tendrán que dar cuentas delante del Dios. La palabra dice, en primer lugar, que no hay paz para aquel que vive en pecado. El versículo 3 dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No importa su posición, no importa su dinero, no importa quién usted es, no importa de dónde usted ha venido, no importa. Isaías dijo, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. No hay paz. Una vez un maestro en Inglaterra, era ateo, y atacaba la Biblia, y atacaba la Biblia, y atacaba la Biblia. Y su maestro y su compañero, un otro maestro que era su compañero en la universidad, dijo, ¿por qué tú tanto criticas la Biblia? Deja la Biblia en paz. La Biblia nunca te ha hecho nada. Y el maestro ateo dijo, es que la Biblia no me deja a mí en paz. Es que la Biblia no me deja a mí en paz. Ella habla de un día de juicio. Ella habla de un día del cual yo tendré que comparecer delante de Dios. Y su amigo que era cristiano dijo, bueno, pero si usted no cree que hay un Dios, ¿por qué usted entonces combate la Biblia? ¿Y por qué la Biblia no le deja en paz? El problema es que el hombre es creado, es cuerpo, alma y espíritu. Usted necesita un cuerpo, un alimento, comida para vivir, una mente para pensar, para instruirse. Y usted tiene un espíritu y un alma hechos por Dios y para Dios. Y sin Dios usted no puede vivir. Por eso usted tiene emociones, por eso usted llora, por eso usted se ríe, por eso hay emociones, hay recuerdos, porque ese es el alma y es tu espíritu. Entonces, por más que usted huya de Dios, esto es imposible. Por más que usted huya de Dios, algún día usted tendrá que dar cuenta delante de Dios de sus hechos, de sus palabras, de lo que usted ha hecho. Usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Hay aquellos que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo tiempo para Dios. Había una vez una hermana que era cristiana y su vecina no era cristiana. Y la hermana la invitaba a su vecina. Vamos a la iglesia, oír la palabra de Dios. Oh, yo no tengo tiempo, oh, yo no tengo tiempo. Vamos a la iglesia, oír la palabra de Dios. Ay, yo no tengo tiempo, hay un predicador de afuera, vengo a oír. No, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y la señora impía, que no conocía a Cristo, tuvo un sueño. Que ella llegaba delante de Dios en las puertas de la eternidad del cielo. Y el ángel la paró y dijo, un momento, voy a ver si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si no está, usted no puede entrar. Y el ángel buscó, 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 buscó su nombre. Dijo, no, que no está su nombre. Y ella dijo, eso es imposible. Yo nunca he hecho mal a nada. La gente tiene un problema, de una confusión, que creen que por ser buenos. Ninguna bondad hereda el reino de Dios. El infierno está lleno de gente buena. No es por lo que nosotros hacemos, es por los méritos de Cristo, por los sacrificios de Cristo en la cruz del Calvario, que usted puede entrar en el cielo. Aparte de esto, no hay salvación. Ella dijo, no es posible, no es posible, mire de vuelta, dijo el ángel. Y el ángel dijo, señor, aquí es el cielo, aquí no hay equivocación. No, debe haber una equivocación. Busque mi nombre. Y el ángel buscó y buscó y buscó. ¡Oh, lo encontré! Y la mujer dijo, no le diga, ahí estaba mi nombre. No, 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 pero no está en el libro de la vida. Está en el libro de las obras. Y aquí dice que la razón que usted no puede entrar a ver, a ver, ¡Oh! Aquí está escrito. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Dios nunca tuvo tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Ella nunca había tenido tiempo para ir a Dios. Dios nunca había tenido tiempo para escribir su nombre en el libro de la vida. Venga Cristo esta noche. Entregue su corazón a Él. Él puede salvar tu alma. Él puede quitar, Él puede borrar tus experiencias emocionales, tus tristezas del pasado. Puede quitar el rencor, la falta de perdón de su corazón. No, usted puede salir de aquí completamente restaurado. Tal vez usted conoció a Cristo y se apartó y está descarriado. Hoy usted puede reconciliarse con Él. O tal vez usted nunca entregue tu corazón a Jesús. Hoy, aquí y ahora, Él puede hacer un milagro en su vida. Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida y salvar tu alma. Y usted puede salir de aquí hoy una persona completamente diferente. En segundo lugar, la Biblia dice que hay un peso, hay una carga para aquel que está en pecado. El versículo 4 dice, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay problemas mentales, hay problemas psiquiátricos, psicológicos. Que como Catherine, que estudió psicología, dice, No son en realidad problemas mentales, no son en realidad problemas psiquiátricos, sino son problemas de experiencias, de traumas, o problemas de pecado, o espíritus, o demonios que esa persona tiene en su vida. Los consultores de los psiquiatras y los psicólogos están llenos. Y el problema es espiritual. La gente tiene miedo, la gente tiene miedo por sus finanzas, miedo de quedar solo, miedo de la muerte, miedo de quedar sin dinero, miedo del terrorismo. Hay un peso que la gente hoy, hoy en día, como nunca antes en la historia, el hombre está enfrentando crisis tremendas, crisis en todo el mundo. Denle una miradita a la crisis de Rusia y Ucrania, el problema de Israel. Denle una miradita ahora mismo al terrorismo del ISIS en el mundo entero. Como nunca antes, el Señor estuvo tan cerca de buscar su iglesia. Maranata, ven, Señor Jesús, aleluya. Cristo está a las puertas para llevar su iglesia. Si Jesús viniera ahora, ¿usted subiría con él? Si Jesús viniera ahora, en ese instante, su nombre está escrito en el libro de la vida para aquellos que no son cristianos que están aquí. Ni drogas, ni sexo, ni orgías, ni bebida, ni dinero, ni nada y nadie podrá ayudar a usted. Eso es imposible. Una vez una mujer estaba muriendo de sida en su casa. Mandó a llamar a un pastor. El pastor empezó a hablar del evangelio a ella. Ella estaba muriendo. Ella dijo, estoy pagando ahora el precio de mi desobediencia y de mis pecados. Viví una vida promiscua. Una vida completamente lejos de Dios. Una vida perversa. Y ahora estoy pagando el precio. Y el pastor notó que al lado de la cama de la señora, de la mesita de noche, había una foto de una muchacha muy, muy bonita, de unos 15, 16 años. Y el pastor le preguntó a la señora y le dijo, oye, esta foto de esta niña muy bonita, esta joven, ¿quién es? Ella dijo, es mi hija. Lo único bueno que he tenido en mi vida es mi hija. Ella tiene 16 años. Y el pastor le miró a la señora y le dijo, ¿Usted cree señora que si su hija estuviera muriendo de esa manera que usted está muriendo de sida y le viniera a usted pedir perdón, usted la perdonaría? Claro que la perdonaría. Es mi hija. ¿Usted cree señora que si su hija hubiera desobedecido como usted ha desobedecido? Y había vivido una vida en pecado y en la perdición como usted. Y se arrepentiera y viniera a usted pedir perdón, ¿usted la perdonaría? Ella dijo, claro que la perdonaría, es mi hija. El pastor le dijo, ¿usted cree señora que si ella estuviera muriendo como usted, y está muriendo su última oportunidad de recibir a Cristo? Y ella tuviera su última oportunidad y ella quisiera recibir a Jesús, ¿usted la perdonaría si ella le pidiera perdón a usted? Ella dijo, claro, es mi hija. Y el pastor miró a la señora y le dijo, pues yo quiero que usted sepa señora, que Dios tiene también la foto suya al lado de su cama allá en el cielo, Dios tiene la misma foto, la foto suya, y él le perdona, y él le restaura, y él escribe su nombre en el libro de la vida, y a él no le importa la vida que usted ha vivido, la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiarla. La Biblia dice claramente, si confesamos nuestros pecados, él es justo y fiel para nos perdonar, y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese que no dice limpió y no dice limpiará, dice limpia. La palabra griega es limpia en el presente, está siempre limpiando, siempre restaurando, siempre perdonando. Es la bendita sangre del Señor Jesucristo, a él la honra, a él la gloria. Por esta sangre estamos aquí, por este nombre estamos aquí, alabado sea su nombre. Hoy es una noche de gozo, es una noche de alegría, es una noche de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es una noche de exaltar al Señor, mi nombre está escrito en el cielo, y esta solamente es una razón extraordinaria de nosotros alabarlo. Tal vez usted está aquí sin Cristo, tal vez alguien le invitó a usted, o quizá usted es un simpatizante o un oyente, quizá alguien le invitó a usted otras veces, pero usted nunca hizo una decisión por Cristo. Quizá hoy el Señor le dé una otra oportunidad como le está dando ahora. Tercer lugar, dice que la enfermedad es una de las causas de aquel que está en pecado. Versículo 8 y 10 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, rimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos ya me falta. Tal vez usted está enfermo hoy y sea la causa de su desobediencia. La gente para todo tiene un nombre hoy. La gente para fornicación, de dos jóvenes solteros, de cometer el pecado sexual, lo dicen, nosotros estamos viviendo juntos, we are living together. No, Dios llama fornicación. La gente casada, que duerme con una persona que no es tu esposo o tu esposa, la gente dice, tuve una fe, tuve una aventura. No, Dios dice adulterio. Dios no tiene palabras que usted las puede cambiar. Dios dice lo que Él dice en su palabra lo que es. Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. El Evangelio no cambia. La Biblia no es ni antigua ni moderna. La Biblia es eterna. El único libro que estará en el reino de los cielos es la palabra de Dios. Y se abrirán los libros. Libros en el plural. Libro de las obras, libro de la vida y la palabra de Dios. Mis libritos no van a estar allá en el cielo, hermano. Siento mucho. Van a estar tres libros de seguro. El libro de la vida, el libro de las obras, van a estar ahí y la palabra de Dios. Algunos teólogos dicen que el libro de la conciencia también va a estar allí. De todos nuestros pensamientos. Pero esta noche usted tiene la oportunidad de venir a Cristo. Hoy, aquí y ahora, usted puede ser salvo. Hoy, aquí y ahora, el Señor puede perdonar su pecado y escribir su nombre en el libro de la vida. Una vez un predicador estaba predicando vehemente contra el pecado. Y estaba usando argumentos bíblicos e ilustraciones y predicaba fuertemente contra el pecado. Porque hoy hay ingleses en Estados Unidos que usted ya no puede más mencionar pecado. Porque ofende a la gente. La gente se ofende cuando mencionas pecado. O mencionas infierno. La gente quiere oír del cielo, pero no quiere oír del infierno. El mismo libro que habla del cielo, es el mismo libro que habla del infierno. Es el mismo libro. Entonces, la gente se ofende que usted habla pecado. Que usted habla infierno. Jesús habló contra el pecado. Jesús dijo a los esquivos y fariseos, moriréis en vuestros pecados. Una vez estaba este predicador predicando osadamente contra el pecado. En una iglesia de anglosajones, el pastor americano le tomó el saco del traje y le dijo, No digas pecado, digas mal natural o desvío psicológico. Pero no digas pecado porque ofende a la gente. Y el predicador dijo, un momento, ya regreso. Puso alguien para cantar un corito. Había una farmacia al cruzar la calle. El predicador fue allá, compró un pomo de veneno. Y regresó a la plataforma y le dijo al pastor, tome un vaso de agua y tome dos pastillas de esta. ¿Qué está escrito ahí? Dice, poison, veneno, estriquinina. No, 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 no es veneno. Vamos a quitarle el rótulo donde dice veneno. Y vamos a escribir, dulce de mentas. Vamos a escribir por fuera, dulce de mentas. Pero usted va a tener que tomar la misma medicina que está dentro. El pastor dijo, no, 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 no. No, el veneno sigue siendo veneno. That's right. Usted puede cambiar el nombre de pecado. Puede poner el nombre que usted quiere. Sigue siendo pecado. Desobediencia en contra de la inmoral de Dios. Espiritual de Dios y escritural de Dios. Pecado sigue siendo pecado. That's it. Usted no la puede cambiar. No podemos torcer lo que está escrito en la palabra de Dios por lo que Él ha determinado así. Si usted quiere venir a Cristo hoy, usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar, usted tiene que entregar su corazón a Jesús. Hay el camino de la vida eterna y hay el camino de la perdición eterna. Usted está aquí para escoger. Usted tiene algo llamado libre albedrío. Libre albedrío es algo que Dios te dio a ti que ni el diablo y ni Dios te lo puede tocar. Es tu libre decisión. Libre albedrío. Si usted decide, usted decide aceptar a Cristo, usted decide rechazar a Cristo. Usted decidió venir a esa noche, usted hubiera decidido no venir a esa noche. Cuando Adán pecó, Eva no le puso un calibre 38 en la cabeza y le dijo, tú comes esa fruta o te revento los sesos. No. Él lo comió por libre y espontánea voluntad. Se llama libre albedrío. Libre albedrío. Los perversos sexuales que mueren después de SIDA en los hospitales. Ellos escogieron este estilo de vida. Nadie los obligó a ellos a vivir así. Ellos mueren los depravados. Mueren con SIDA. Porque ellos escogieron de libre y espontánea voluntad este estilo de vida. Dios respeta el estilo de vida que la persona quiera vivir. Pero todos darán cuenta delante de Dios en aquel día. La persona puede escapar hoy de Dios, pero no va a escapar del juicio eterno. Nadie puede escapar. Hoy Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida, aquí y ahora. Hoy Él puede salvar tu alma. Cuarto lugar dice que la muerte, tanto física como espiritual, es el resultado de todo aquel que está en pecado. Versículo 17 dice, pero yo estoy a punto de morir. Otras traducciones dicen de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Así como en la muerte física, hay la muerte espiritual. La muerte espiritual, la segunda muerte es el infierno, el lago de fuego, de todos aquellos que no conocieron a Cristo. La Biblia dice que el juicio del gran trono blanco, el Apocalipsis 20, no es para nosotros los cristianos. Nosotros no vamos a ningún juicio. Nosotros vamos a recibir los galadones de Cristo, el bima de Cristo en el griego, en el tribunal de Cristo. Por lo que nosotros hayamos hecho para Él. Pero los impíos estarán delante del trono blanco. La muerte va a dar sus muertos. El mar dará sus muertos. El infierno dará sus muertos. Y serán juzgados según sus obras. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida, fue echado vivo en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Está escrito en su palabra. Yo no puedo cambiarla. Lo que está escrito, está escrito. Otros predicadores, para agradar a la gente, no hablan del infierno, no hablan del lago de fuego, no hablan del pecado. Pero el predicador predica la palabra de Dios. Predica lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios quiere salvar a usted. La palabra de Dios quiere transformar a usted. Cristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Quebrar el poder del diablo sobre su vida. Sanar su enfermedad. Restaurar a usted. Salvar a tus familiares. Cristo está aquí en este lugar, en esta noche. Poderoso para salvarlo. Poderoso para restaurarlo. Poderoso para escribir su nombre en el libro de la vida. Hay una iglesia en Los Ángeles que yo iba a predicar todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Y hacía años que yo iba a predicar en esa iglesia. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años, muchos años. Y cada vez que yo iba a esta iglesia, la hermana, una hermana venía a mí y decía. Hermano Urión, sigue orando por mi esposo. Él todavía no es cristiano, pero viene todos los domingos conmigo al culto. Pero sigue orando, todavía no es cristiano. Y cada vez que yo iba a la iglesia, yo sabía que él estaba ahí. Había ido por años y años y años y años. Cuando yo hacía la invitación, yo ni lo miraba a él más para él no sentirse mal. Porque él sabía, que yo sabía, que él no era cristiano. Y para mi sorpresa, un domingo por la noche. Como a las ocho y media por ahí de la noche. Un domingo, él recibió a Cristo. Hasta yo mismo fui impactado. Yo no esperaba que él pasara adelante. Fue el primero a pasar adelante. Y pasó llorando. Yo pensé conmigo, ¿qué yo habrá dicho en mi mensaje que tocó el corazón de ese hombre? Tu Espíritu Santo debe haber hecho algo tremendo. Su esposa vino y lo abrazó y lloró con él. Usted no va a creer lo que te lo voy a decir, pero te lo voy a decir delante del Dios Todopoderoso. Ese hombre ponía roof, techo. Yo no sé cómo se dice en español, roof, ¿verdad? Techo. Techo. Un techero. Ah, no sé si es esa palabra. Rufero tampoco sé, pero ponía techo. Usted no va a creer que a las ocho de la mañana del día siguiente lunes, la primera casa que él fue poner, el primer techo. Él resbaló, cayó, quebró el cuello y murió instantáneamente. Él no llevó doce horas de salvo y de cristiano. Ese hombre había oído la palabra de Dios durante años y años y años. Y Dios no lo había llevado antes, porque no lo podía llevar por las oraciones de su esposa y de la iglesia. Doce horas después que él recibió a Cristo, antes de las doce horas, como unas once horas, algo así. Él cayó y quebró el cuello y murió instantáneamente. Usted nunca sabe cuándo será tu última noche del último día de tu vida. Nunca. Yo me sento en un avión, yo viajo todas las semanas. Una semana yo voy para la campaña los jueves o miércoles y regreso el lunes. La otra semana salgo de vuelta el jueves y regreso el lunes. La otra semana yo salgo de vuelta, sea dentro de Estados Unidos o afuera de Estados Unidos. Yo no me sentaría en ningún avión si no estuviera certeza de vida eterna. Usted ya sabe lo que sucedió con este avión de Lufthansa, que el propio piloto lo puso el avión para abajo. Usted va a conocer los pilotos. Usted no conoce los pilotos. La gente siente en el avión y no se da cuenta inconscientemente que sus vidas están en la mano de dos hombres que están ahí adelante. Pero nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso. Venga Cristo en esa noche. Entrega tu corazón a Él. No decimos eso para alarmar a usted o para forzar a usted. No, usted es libre de decidir. Usted tiene un libre medrío. La opción es suya. Usted escoge recibir a Cristo o rechazar a Cristo. La obligación mía, la responsabilidad mía, me cabe a mí predicarle la verdad a usted. Pero la decisión la haces tú. La decisión la hace usted. La responsabilidad del predicador es predicar la verdad. Porque Dios demandará de nosotros la verdad. La responsabilidad es suya de recibir o rechazar a Cristo. Y quinto lugar y último lugar dice la escritura. Que la solución es el arrepentimiento y la confesión para todo aquel que vive y está en pecado. El versículo 18 dice. Por tanto confesaré mi maldad y me iré entristecer por mi pecado. El versículo 28, el capítulo 28, versículo 13 de Proverbios dice. El que encubre sus transgresiones nunca prosperará. Pero aquello que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 21 y 22 dice. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. O sea, usted puede arrepentirse hoy. Usted puede venir en arrepentimiento, confesar que usted no tiene a Cristo. Usted dirá, Irion, ¿cómo yo puedo ser salvo? Usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar, usted tiene que entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué le hará por usted? Él quitará tu vacío, tu soledad, tu angustia, tu tristeza y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Esa es una oportunidad extraordinaria que usted tiene hoy. Millones de personas que viven en tu país. Dios le dio la oportunidad para que usted estuviera aquí esta noche. De las millones de personas que hay en tu país, Dios te dio a ti esta oportunidad. Cuando nosotros fuimos ahora en Bangkok, en Tailandia. Nosotros miramos miles de miles de miles de altares de oración de la gente ofreciendo fruta o incienso. O quemando una vela para Buda, a un Dios que no existe, que está muerto. Increíble la ignorancia de la gente. Increíble, miles de altares de oración. Y nosotros platicamos con poder y con autoridad. Y anunciamos en Tailandia que solo Jesucristo es salvador. Que solo Él puede salvar, solo Él puede sanar, solo Él puede restaurar, solo Él puede perdonar. Esta noche usted puede venir a Jesús. Esta noche usted puede entregar tu corazón a Cristo y salir de aquí cambiando, completamente diferente. Tal vez usted está enfermo físicamente. Y usted necesita que el Señor sane su enfermedad. Solo Él puede sanar sus enfermedades. Nadie más puede sanar tu enfermedad, excepto Dios que puede sanar tu enfermedad. Una vez un niño estaba en Brooklyn, Nueva York. Usted sabe que Brooklyn es dividido por boros. Boros porque es muy grande. Está el boro del Bronx, está Manhattan, está Brooklyn, está Staten Island. Son boros, está Queens. Y el niño estaba jugando en Brooklyn con sus amigos. De momento él se perdió y empezó a caminar por las calles. Estaba perdido, empezó a llorar. No podía encontrar su casa. Y un policía estaba pasando, lo miró, bajó el vidrio de su carro y le dijo, ¿por qué tú lloras? Y dijo el niño, no encuentro mi casa. Me he perdido. No encuentro mi barrio. El policía dijo, entra en el carro, vamos a dar unas vueltas. A ver si tú reconoces el vecindario. Y dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y el niño miró una cruz blanca, arriba de un edificio, muy lejos. Y el niño dijo, ya encontré, ya encontré, ya encontré mi casa. Y el policía dijo, ¿cuál es? ¿Esta? ¿Esta? Y dijo, no. Llévame a aquella cruz blanca que está allí. Aquella cruz de esta iglesia está al lado de mi casa. Si tú me llevas a la cruz, desde la cruz yo encontraré mi camino a casa. Venga a la cruz en esa noche. Y de la cruz usted encontrará su camino a casa. Venga a la cruz del Señor Jesucristo en esa noche. Venga a la cruz. En la cruz usted encontrará su camino a casa. A dos mil años atrás, lo ataron a Cristo. Con un látigo le dejaron su espalda en carne viva. Le pusieron una corona de espina. Le pegaron con un palo arriba de su cabeza. Usted dirá, Irion, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio para salvar tu alma. Él llevó su propia cruz arriba del Monte Calvario. En el año 2013 yo llevé a Damares, Catery y Junior para conocer a Israel. Ya había ido antes. Fuimos a todo Israel por dos semanas. Todos. A todo Israel completamente. No nos quedó nada bíblico para nosotros ver. Lo vimos todo. Y cuando usted ve el Monte Calvario, las dos calaveras. No fue Judas que lo entregó porque murió en la cruz. No fue la envidia de los líderes religiosos que lo entregaron para morir en la cruz. No fue la cobardía de Pilato que lo entregó para morir en la cruz. Quien lo entregó para morir en la cruz fue Dios por amor a ti y por amor a mí. Fue Dios que lo entregó para morir en la cruz del Calvario. Y cuando usted mira la cruz, usted nunca debe decir, los judíos lo crucificaron. O los romanos, los soldados lo crucificaron. O los líderes de Israel lo crucificaron. No, Señor. Tú y yo lo crucificamos. Nuestro pecado lo puso en la cruz del Calvario. Cuando le pusieron este clavo enorme, tú y yo teníamos el martillo en la mano. Y tú y yo le dimos unos martillazos para ponerle el clavo en sus manos. Allá arriba en aquella cruz, allá con aquella sangre, Él estaba redimiendo el mundo. Allá Él estaba comprando el ticket de la salvación eterna. Allá Él estaba comprando la sanidad de tu cuerpo enfermo. Aleluya. Allá Él murió, pero Él no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Y Él está vivo. Él está vivo y Él está aquí. Poderoso para salvar tu alma. Poderoso para escribir tu nombre en el libro de la vida. Poderoso para sanar tu enfermedad. Poderoso está Él aquí para cambiar tu vida. Cuando nosotros fuimos adentro de la tumba vacía de Cristo en Israel, en el huerto del Getsemaní, que está ahí cerca del huerto del Getsemaní, es interesante que la tumba de Jesús, usted entra dentro de ella y está escrito en inglés, Él no está aquí, Él ha resucitado. La tumba de Cristo en Jerusalén, es el único lugar del mundo, que la gente hace colas y colas y colas y colas, para llegar y ver, nada. Porque la tumba está vacía. Solamente hay una roca donde lo pusieron a Cristo, allá adentro, una gruta. Pero Él está vivo. Jesucristo reina. Él está aquí por su Espíritu Santo en esta noche. Alábalo en esta noche. Bendito sea su nombre. Alabado sea su poder. Jesucristo está aquí. Él puede salvar tu pecado. Salvar tu alma. Perdonar tu pecado. Escribir tu nombre en el libro de la vida. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Denle un aplauso de neveras al Señor Jesucristo. Gracias. Denle un aplauso de neveras. El Señor está aquí. Poderoso para levantarte. Poderoso para salvarte. Poderoso para sanarte. Poderoso para restaurarte. Poderoso está aquí el Señor. Aleluya. Para hacer un milagro en tu vida. Oh, si Dios ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta noche. Si Él está muerto, guarde un minuto de silencio. Pero si Él está vivo, alábalo en esta noche. Si Él está vivo, alábalo en esta noche. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Digno es de ser alabado. Digno es de ser asaltado. Aleluya. Esa noche quizá usted esté aquí y no tiene a Cristo. Usted no tiene certeza de vida eterna. Usted no sabe si Cristo viniera ahora, usted subiera o se quedara. Usted no sabe si usted muriera, que Dios nos libre. Si usted muriera hoy, usted no sabe si usted iría al cielo o si usted iría al infierno. Usted tiene que salir de este lugar con certeza de vida eterna. Usted tiene que salir de este lugar sabiendo que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pongámonos de pie en esa noche, por favor, en reverencia. Inclina su cabeza, por favor, gracias. Y cierre sus ojos, por favor. Nadie salga, por favor. Todos en reverencia delante de Dios, por favor. Esa noche el Señor quiere salvar tu alma. Esa noche el quiere perdonar tu nombre, perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. Tu religión no te puede salvar. Un ritualismo no te puede salvar. Ni santería, ni brujería, ni magia negra, ni satanismo, ni nada y nadie por ayudar a usted. Pero esta noche, aquí y ahora, si usted se humilla y si usted es humilde y usted reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador, Él perdonará tu pecado y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si usted ha oído la palabra de Dios en esa noche y a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús y la misma invitación que he hecho en más de 73 países en todos los continentes del mundo, te lo hago a ti también. Si a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús y te gustaría humillarse, arrepentir, le quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa. Y que Él hará por usted escribirá tu nombre en el libro de la vida. Pero usted tiene que humillarse, usted tiene que arrepentir, usted tiene que confesar. Y si a usted le gustaría esta noche a entregar tu corazón a Jesús y le gustaría que Él salvara tu alma ahí mismo donde usted está, si usted es suficientemente humilde para reconocer el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario cuando lo clavaron ahí arriba y a usted le gustaría decir Irion, yo quiero ser salvo esta noche. Y si a usted le gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, levante tu mano derecha ahí donde estás yo voy a orar por usted. Habrá alguien esta noche, levante tu mano, levante tu mano arriba. Amén, amén. Dios te bendiga. Pase aquí adelante, vamos a orar por usted. Ahora alguien más, venga. Ya es salvo, ya es cristiano. Alguien más, salga de su lugar y venga. Los trabajadores, si conocen a la gente, porque como yo no los conozco, vea donde ellos estén, por favor. Hoy es una noche especial, Dios le bendiga, señorita, venga, venga Cristo. Hay mucha gente que está aquí, Dios te bendiga, joven. Mucha gente que está aquí sin Cristo, que necesita de Jesús. Es una oportunidad tremenda, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tal vez usted está descarriado, conociste a Cristo, te apartaste, y te gustaría esta noche, reconocer a Cristo, como tu señor y salvador, para que Él te perdonara, y escribiera tu nombre. Venga Cristo esta noche, una señora más, Dios le bendiga, una señora más, Dios le bendiga. Venga Cristo, una señora más, Dios te bendiga, una jovencita. hoy es noche de salvación eterna, la iglesia esté orando, suelte a las almas, diablo, suelte a las almas, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelte sus corazones, en el nombre de Jesús, los quebrantamos, esos corazones duros, por la palabra de Cristo, diablo, quite tus manos, sobre sus mentes, quite tus manos, sobre sus corazones, quite tus manos, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y ellos serán salvos, en esta noche, para la honra y gloria, del Señor Jesucristo. Una señora más, Dios le bendiga, una jovencita más, Dios le bendiga, yo voy a esperar, para que usted venga, yo voy a esperar, para que usted venga, mientras el hermano, toca algo ahí, yo voy a esperar, para que usted venga, yo voy a esperar, porque yo sé que aquí, hay mucha gente, para venir a Jesús, hay mucha gente, para venir a Cristo, en esta noche, yo te espero, usted dirá, Irion, porque usted espera, yo espero, porque yo amo, su alma, otros predicadores, terminan rápido, porque tienen miedo, que la gente se va a ir, y no va a comprar, sus libros, o sus casés, usted es más importante, que un libro, y un casé, yo amo a usted, por eso yo peleo, por tu alma, porque tu alma, es eterna, tu alma va a vivir, para siempre, o en el cielo, o en el infierno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mira esa jovencita, viene llorando, Dios es poderoso, hay más gente, para venir, déjalos venir, hoy es noche, de salvación eterna, Dios te bendiga, una señora más, no deja el diablo, engañarte, no te quede ahí, en tu banco, usted tiene que hacer, esa decisión, usted tiene que decir, Señor, yo reconozco, que soy pecador, viene un joven llorando, Dios te bendiga, otro señor, Dios te bendiga, hoy es noche, de salvación eterna, bendita sea su palabra, bendito sea el nombre, del Señor Jesucristo, yo voy a esperar, para que usted venga, yo espero, yo vine de muy lejos, muy lejos, del otro lado, de la nación, para predicar, la palabra a ti, yo puedo esperar, unos minutos, para usted, yo puedo esperar, para que usted venga, yo puedo esperar, por usted, yo espero, habrá alguien aquí, de este lado, un joven, un caballero, una dama, alguien aquí, de este lado, habrá un joven aquí, un caballero, una dama, alguien que no tiene certeza, de vida eterna, alguien más, alguien más, alguien más, habrá aquí, alguien aquí, de este lado, una señorita, un joven, un caballero, una dama, allá atrás, alguien que no tiene a Cristo, habrá alguien, que no tiene certeza, de vida eterna, habrá alguien más, se puede ir, donde la persona está, yo no te conozco, pero yo te espero, si Jesús, viniera ahora, usted subiría con él, mire esta gente, que estuvo adentro, de este avión, el propio piloto, lo puso el avión, para abajo, esa gente, no sabía, que iban a morir, que terror, el piloto, intentando abrir, la puerta del avión, con el propio piloto, cerró la puerta, para que no entrara, sabían, que iban a morir, cuanta gente, que estaba ahí adentro, habían oído, al Señor Jesucristo, y lo habían rechazado, pero ahora, había llegado, la hora de la muerte, la Biblia dice, prepárate, para encontrarte, con tu Dios, prepárate, usted tendrá que dar, cuenta a él, algún día, habrá alguien aquí, de este lado, alguien aquí, que no es salvo, esa jovencita, que está aquí, usted recibió, a Cristo, esa jovencita, usted recibió a Jesús, Jesús quiere salvarle, a usted esta noche, ven hija, ven, voy a hablar por usted, no te quedes ahí, eres muy joven, para perderte, venga, sal de tu lugar, y ven, es un privilegio, temblando, venga a recibir, a Cristo esta noche, venga hija, ven, eres muy jovencita, para perderte, venga a Cristo, ese joven, de camisa blanca, ahí, pregúntale, si le recibió a Cristo, pregúntale, si le recibió a Jesús, Señor, quiere salvarte, habrá alguien más aquí, una vez, yo estaba en México, y yo hablé, a un joven, de camisa verde, así como hablé, a la señorita, que está aquí, el joven, Dios Cristo, tiene un plan contigo, venga a Cristo, el muchacho, vino corriendo adelante, al final del culto, le fue a la mesita, de los caseros, le dije, por qué tú veniste, corriendo tan rápido, y dijo él, yo había dicho a Dios, que si era verdad, lo que ese predicador, brasileño, estaba diciendo, que me apuntara el dedo, y dijera, tú de camisa verde, Dios quiere salvar tu alma, exactamente lo que yo le hice, Dios conoce, el intento, de nuestros pensamientos, es un privilegio, que Dios te llame, de la plataforma, como está, invitando a la señorita, ese y el joven, es algo tremendo, cuando Dios llama a alguien, de la plataforma, es posible, que sea la última vez, que Dios esté dando, la oportunidad, porque cuando Dios te llama, Dios te está diciendo, te estoy dando, una oportunidad, quizá la última, quizá la última, alguien más, alguien más, que no tenga Cristo, nadie es forzado, nadie es forzado, a venir a él, yo te invito, con amor, con cariño, pero nadie es forzado, si usted no viene, de corazón, no venga, usted tiene que venir, con el corazón, arrepentido, usted no puede ser forzado, a venir a Cristo, habrá aquí, alguien aquí, de este lado, un joven, un caballero, una dama, una señora, aquella señora, allá atrás, con su vestido, yo no sé, cómo se llama, vino, vino, si usted, usted ya recibió a Jesús, el Señor quiere salvarla, esta noche, esta es tu noche, no lo rechace, mira, viene un joven más, Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga, viene llorando, esa es la oportunidad, que Dios le da, la oportunidad, que venga señora, venga, no lo rechace Cristo, venga, venga Cristo, no lo rechace, cuando Dios invita a alguien, de la plataforma, es algo tremendo, es algo tremendo, deja la señora venir, Dios le bendiga señora, no te quedes, el que se humillar, será exaltado, el que se exaltar, será humillado, es tremendo, cuando Dios invita a alguien, desde la plataforma, Dios te bendiga, Dios quiere salvarte, habrá alguien más, alguien más, que está aquí, un joven, un caballero, una dama, si no hay nadie más, para venir, vamos a orar por ellos, alguien más, alguien más, alguien más, aquel señor, que está aquí, con su camisa, verde, vino, ya es cristiano, usted, ya es cristiano usted, no, allá atrás, allá atrás, si, el señor, ya recibió a Cristo, con su señor Salvador, si, gracias, yo siempre pregunto hermanos, otros predicadores, quieren terminar rápido, porque la gente se va a ir, y nos van a comprar sus libros, no hombre, no, yo peleo por tu alma, yo peleo por tu alma, que es eterna, el diablo te quiere llevar al infierno, pero yo peleo por ti, yo espero, porque yo sé, que siempre hay una persona más, que quiere venir, una persona más, que quiere venir, si no hay nadie más, para venir, entonces, vamos a orar por ellos, que están aquí, vamos a orar por ellos, aquella señora, que está sentada ahí, con el niño, usted recibió a Jesús, no, ya ve como Dios sabe, ya ve, el señor quiere salvarla señora, venga Jesús, venga, venga, es un privilegio, que Dios le llame a usted, venga señora, no lo rechace, alguien le ayude, con el niño ahí, por favor, alguien le ayude, pero que ella venga a Cristo, es tremendo, es tremendo, cuando Dios, Dios te llama, personalmente, oh my God, Dios además, de haber dado su vida, en la cruz, todavía tiene paciencia, contigo, y te llama, personalmente, ahora, que será de aquellos, que Dios lo llama, personalmente, lo rechaza, sabe lo que es, llegar delante de Dios, a un día, delante del juicio de Dios, y Dios decir, yo te di la oportunidad, el día 18, el sábado, por la noche, allá en el auditorio, el predicador le llamó, pero usted no quiso, o tuvo pena, lo que la gente iba a decir, o usted no quiso, sabe lo que es, oír aquellas palabras de Jesús, apartados de mí, malditos, para el fuego eterno, destinado al diablo, a sus ángeles, eso es serio, eso es serio, yo no quiero, que esto suceda, a tu vida, por eso yo te espero, por eso yo peleo por ti, no hay nada más, nada más, la señora todavía está ahí, señora, venga Cristo, esta es tu oportunidad, venga Jesús, yo no puedo entender, si nosotros hubiéramos estado, ofreciendo droga, prostitución, hubiéramos estado, ofreciendo veneno, hubiéramos estado, ofreciendo pornografía, hubiéramos estado, ofreciendo, lo que es la muerte, la persona dirá, no yo no quiero, pero te estamos ofreciendo, vida eterna, te estamos ofreciendo, a Cristo Jesús, como alguien, en sus cabales, pueda rechazar, la vida eterna, si no hay nadie más, para venir, vamos a orar, con ellos, que están aquí, una vez más, le pregunto, a la jovencita, no te gustaría, venir a Jesús, algo te impide, que te venga a Jesús, Dios ha sido malo, con usted, Dios le ha hecho daño, a usted, Jesús le ha hecho daño, a usted, y porque usted, lo rechaza hoy, porque usted dice, si al diablo, y no a Cristo, es una decisión, que usted tiene que hacer, hija, mi responsabilidad, es decirte la verdad, eres muy jovencita, para perderte, de veras, muy jovencita, pero la decisión, es tuya, ahora, si Dios, le ha tratado mal, a alguno de ustedes, si Dios, ha sido malo, el Dios, que te da el aire, el Dios, que te da la comida, el Dios, que te da la ropa, el Dios, que te da la vida, si Dios, te ha tratado mal, ah muy bien, pero yo no creo, que a nadie, Dios nos ha tratado mal, verdad que no, a nadie, por eso, Dios te da la oportunidad, nada más, para venir, vamos a orar, con ellos entonces, que estén aquí adelante, y a esta señora, que está aquí adelante, ya recibió a Jesús, pregúntela, venga Cristo, hija, estás algunos pasos, de la vida eterna, mira, está llorando, como alguien, puede estar llorando, y todavía no pasa Cristo, a venir a recibir a Cristo, venga señora, salga de su lugar, y venga hasta aquí adelante, vamos a orar con usted, el Señor te ama, la palabra se cumple, unos se salvan, otros están llorando, aquí adelante, otros se pierden, por eso yo dije al principio, libre el medrío, Dios te bendiga, hija, porque te vas a quedar ahí, para perderte, si estás llorando, el Espíritu Santo, habló a tu corazón, Jesús te ama, es el poder de Dios, el poder de Dios, es el poder de Dios, vamos a orar con ellos, entonces, que están aquí, nadie es forzado, para recibir a Jesús, nadie es forzado, para recibir a Jesús, el joven rico, fue a Cristo, y el Señor le dijo, ve, vende lo que tienes, después ven atrás de mí, él salió triste, porque tenía mucho dinero, el dinero, era el impedimiento, que viniera a Jesús, más tarde, en la escritura, vemos que él había sido, un hombre rico, próspero, y dijo, oh, derrumbaré esos graneros, voy a hacer otros graneros, y voy a decir, a mi alma, come, bebe, y huelga, y alguien lo llamó de loco, y él murió, aquella noche, ahora estamos en el infierno, y en el infierno, vio a Lázaro, y a Abraham, del otro lado del seno de Abraham, y dijo, moja la punta, del dedo, en el agua, y ponga en mi lengua, porque estoy atormentado, él tuvo la oportunidad, pero rechazó a Jesús, como es posible, la gente tener la oportunidad, y decir, no a Jesús, increíble hermano, es increíble, incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar por usted, repita después de mí, esas palabras, y diga conmigo, en voz alta, para que yo te pueda oír, diga conmigo, una señorita más allá, Dios te bendiga, diga conmigo en voz alta, diga conmigo así, Señor Jesús, todos ustedes, que están aquí adelante, diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche, yo reconozco, que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado, salva mi alma, escriba mi nombre, en el libro de la vida, porque en esta noche, yo creo, con mi corazón, que Dios, resucitó a Cristo, de entre los muertos, y yo confieso, con mi boca, que Jesucristo, es el Señor, y confieso, en esta noche, para la gloria, de Dios Padre, para su honra, y para su gloria, que Cristo, es el Señor, y soy salvo, para la gloria, de Dios Padre, denle un aplauso, al Señor Jesucristo, Aleluya, denle un aplauso, todos ustedes, que recibieron al Señor, por favor, levanten su mano, hermano, ahí por favor, todos ustedes, que recibieron a Jesús, pasen con ellos, allá por favor, a un lado, le van a dar una Biblia, o un DVD, y le van a enseñar, los primeros pasos, de la vida cristiana, ayúdame aquí, los trabajadores, por favor, ayúdame aquí, llévalos allá, mira, van llorando, van llorando, que cosecha tremenda, denle un aplauso, a Cristo hermano, denle un aplauso, a Cristo hermano, en esa noche, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu, de depresión, echamos fuera, de su vida, ahora mismo, por el poder, del nombre, del Señor Jesucristo, sal fuera, de esta vida, todo espíritu, de enfermedad, todo espíritu, de depresión, por la sangre de Cristo, y por el nombre, del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, llévala ya, para allá, diéle un aplauso, a Cristo, iglesia, aleluya, y por el nombre de Jesús, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser, levanta tus manos, para arriba, ahí mismo, donde usted está, levanta tus manos, yo me rindo a Él, si hay alguna persona, que está enferma, en esta noche, que necesita un milagro, sal de su lugar, y venga rápidamente, rápido, que hay una hora, que tenemos que salir de aquí, alguien que necesita, un milagro, que necesita, ser sanado, de su enfermedad, o tiene algún familiar, que no es salvo, y usted gustaría, venir y orar, por esa persona, sal de tu lugar, y venga, sal de tu lugar, y venga, vamos a orar, por esa persona, venga, 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 vamos a orar, levante tus manos, para arriba, rápido, levante tus manos, para arriba, crea, la Biblia dice, que la oración, es poder, Isaías 53, dice, que por sus llagas, fuimos sanados, levanta tus manos, para arriba, levanta tus manos, para arriba, en el nombre de Jesús, levántala, vamos a orar, ahí mismo, donde usted está, levanta tus manos, con el pastor, hiteriano, venga pastor, vamos a orar, levanta tus manos, Padre, en el nombre del Señor, Jesucristo, oramos por tu pueblo, en esta noche, toda enfermedad, toda obra maligna, toda molestia, por el poder de tus palabras, por el poder de tu nombre, que dice, ciertamente, llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido, pero el herido, fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz, fue sobre el, y por su llaga, fuimos sanados, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, usted es sanado, ahora, en el nombre del Señor, Jesucristo, por el poder de la palabra de Dios, ore por tus familiares, que no son salvos, envía la palabra, a tus familiares, que no son salvos, envía la palabra, a donde ellos estén, y ahora mismo, ellos son salvos, ellos son restaurados, ellos son sanados, denle un aplauso a Cristo, aleluya, aleluya,